Bueno, buenas noches. No sé si saben ustedes que hoy es el Día Internacional de la Paz. Para que no lo sepan, hay un movimiento a nivel internacional que lo que pretende es que al menos un día al año, de los 365 días que tiene el año, se establezca como una especie de paz, no paz, sino de cruzamiento de tregua en la zona de conflicto, y que al mismo tiempo todos trabajemos por el motivo de la paz, que yo creo que es muy importante. Así que, en base a esto, yo voy a cantar unos fandanguitos, los letras mías, que he hecho referente a la paz. Y nos gusta, en fin, yo lo he hecho con todo mi cariño, y ahora espero que os guste, que ya te sorprende. Lo he hecho con todo mi cariño. En el fondo Tú eres la luz encendida En el fondo En el fondo En el fondo Ojo de mi alma Tú la has vendido a mi vida Ilumina ¡Gracias!